Queda al final de todo, lo que ve algún modo Forjamos los dos, queda en mi pensamiento Todo lo que siento, todo nuestro amor Queda dentro de mí mismo como un cataclismo Y queda la amargura de verte partir Y tiembla mi mundo que queda vacío Mientras yo me hundo en mi soledad Queda un poema y una flor Y queda un punto de dolor Queda una historia de amor que nos une a una ilusión Quedan palabras por decir Mas yo las guardo para ti Total ya todo acabó Ni ganas tú, ni piego yo Quedan recuerdos y algo más Aquí me quedo y tú te vas Quizás ya nunca vuelva al mar Con esta misma intensidad Queda mi mundo en libertad Pues sin pedirla me darás Ahora de nuevo hay que empezar Hay que olvidar Pasas balance y ya verás Es cierto que me queda un gran dolor Pero me queda lo mejor Yo fui el primero Pero no hay que hablar Ya no habrá otro en mi lugar Sé que no me vas a olvidar Queda un poema y una flor Y queda un mundo de dolor Queda una historia de amor Queda una solución Que no hay palabras por decir Mas yo las guardo para ti Total ya todo acabó Ni ganas tú, ni piego yo Ni ganas tú, ni piego yo Ni ganas tú, ni ganas tú, ni ganas tú Ni ganas tú, ni ganas tú, ni ganas tú Ni ganas tú, ni ganas tú, ni ganas tú Ni ganas tú, ni ganas tú, ni ganas tú Ni ganas tú, ni ganas tú, ni ganas tú, ni ganas tú Ni ganas tú, ni ganas tú, ni ganas tú